En esta ocasión vamos a hacer la visita al municipio de Villa de Leiva. Villa de Leiva se encuentra en el departamento de Boyacá, es uno de los pueblos patrimonio de Colombia, donde podrás maravillarte con su hermosa arquitectura y calles empedradas que te transportarán a la época colonial. Para llegar hasta Villa de Leiva, la manera más fácil es a través de Tunja, la capital de Boyacá, o desde Bogotá también se puede hacer. Tunja se encuentra a tan solo 38 kilómetros, un recorrido que dura aproximadamente 40 minutos, una vía que se encuentra en buenas condiciones y en la que hay un peaje. Desde Bogotá la distancia es de 167 kilómetros, el recorrido se hace en 3 horas o 3 horas y media aproximadamente. El pasaje desde Bogotá tiene un costo aproximado de 35 mil pesos. En nuestra visita a Villa de Leiva nos quedamos en este hotel, llamado Maxiruma, que en el vocablo wayú, como lo indica este letrero en la entrada, significa entre el cielo y la tierra. La verdad es un lugar muy acogedor, se encuentra muy cerca a la plaza principal, exactamente a dos cuadras y la compañera que los recibe es bastante amable. De hecho, te brinda diferentes indicaciones para desplazarte en el pueblo, al igual que diferentes actividades que puedes realizar, como lo puede ser visita a la casa terracota, visita a los pozos azules, caminatas ecológicas, paseos en cuatrimotos. Son habitaciones sencillas pero bastante cómodas, así que yo les recomiendo el lugar. También cuenta con parqueaderos si es necesario y no tienen ninguna restricción de entrada y salida. El horario es bastante flexible. Este pueblo es sin duda uno de los más bellos de Colombia, y es famoso por su importancia histórica y por su magnífica plaza, que le valieron ser reconocido como Monumento Nacional en 1954. Además de su arquitectura colonial, a Villa de Leiva la caracterizan sus variados paisajes rurales, que van desde la zona de Páramo hasta la desértica. La temperatura promedio del pueblo es de 18 grados centígrados, y se encuentra a una altura de 2.150 metros sobre el nivel del mar. La plaza principal es el centro del pueblo, empedrada y con un área de 14.000 metros cuadrados, es considerada la plaza más grande de Colombia. De hecho, la Plaza Mayor es una de las plazas más grandes de América. En la plaza se realizan diferentes festivales y celebraciones, como el Festival de las Cometas en agosto, la exposición de motos de alto rendimiento o el Festival de las Luces en diciembre. En general, la mejor época para visitar Villa de Leiva es entre diciembre y marzo, que es la estación seca, seguida de julio y agosto. Durante este tiempo, no llueve tan a menudo y las temperaturas son agradables. La extensión empedrada está interrumpida por una sola fuente pequeña en el medio, que fue la fuente de agua para el pueblo hace unos cuatro siglos. Está pavimentado con adoquines macizos y rodeado de magníficas estructuras coloniales y una iglesia parroquial encantadoramente sencilla. Esta iglesia es una construcción de estilo barroco colonial, construida en 1604. Los retablos de madera tallada, cubiertos de oro, se conservan en excelente estado. Su arquitectura imita a las basílicas y catedrales de Granada y Sevilla en España. Es famosa por ser el lugar en el que se enterró de momento a Antonio Nariño, político y militar de la independencia de Colombia. Villa de Leyva muestra una arquitectura colonial del siglo XVI bien conservada. Fachadas blancas, ventanas y puertas de madera y hermosos balcones son las peculiares adiciones a la ciudad desde la tradición hispánica. A dos cuadras de la Plaza Mayor nos encontramos con este lugar, llamado el Museo del Chocolate, un sitio bastante famoso aquí en Villa de Leyva y el que no puedes dejar de visitar. Una de las recomendaciones que nos hicieron es que no nos podíamos ir sin probar la cerveza de chocolate y la verdad es que se veía provocativa. En el próximo video estaremos mostrándole más a fondo este lugar. Y la verdad es que estaba muy rica, pero yo recomendaría que la compren entre dos personas. Por lo menos para mi gusto llegó a ser un poco empalagosa. Alrededor de la Plaza Mayor encontrarás el Palacio Municipal, museos, hoteles, restaurantes, pequeños centros comerciales y tiendas de artesanías, con una variada arquitectura colonial en exhibición. Cuenta con una excelente oferta de alojamiento para todos los gustos, presupuestos y preferencias de viaje, incluyendo áreas para acampar. Otra recomendación que nos hicieron es que no nos podíamos ir de Villa de Leyva sin probar las milhojas, así que decidimos llegar a este lugar llamado Bon Bon para tal fin. Y miren ustedes esta belleza. La verdad es que el ambiente del lugar, la atención y la calidad de la comida fue bastante excepcional. Sin duda, un lugar que se puede recomendar con los ojos cerrados. El precio de la milhoja fue alrededor de los $14,000 pesos. La verdad no recuerdo. Finalmente terminamos nuestra noche ahí en la Plaza Mayor. Y como no puede faltar la compañía de un nuevo amigo, aquí nos encontramos con este peludo. Si te animas a visitar Villa de Leyva, te recomiendo que te programes por lo menos 3 días, ya que hay muchas actividades chéveres por hacer y muchos lugares interesantes por visitar. Y recuerda que si quieres saber de más parches así, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!